Música Sí, mira, nos acercamos aquí, nosotros venimos a Santo Domingo, nos acercamos aquí porque nos dimos cuenta, nos enteramos de que esa persona fue apresada, entonces vinimos a ver cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para que esa persona no sea mandada a la calle de nuevo. Por lo cual, vinimos donde la magistrada para que nos informara qué es lo que tenemos que hacer. Él mató a mi hijo el día primero de enero, en el sector del Enriquillo de Herrera, lo mató para robarle un motor. Entonces, el miedo de nosotros es que vaya y le varíen la medida de cohesión y esa persona vuelva a la calle porque él está aquí por un hecho diferente a lo que somos nosotros dos. Yo estoy aquí por la muerte de mi hijo, él está por la muerte del hijo de él, pero él aquí está preso por el atraco a la Dominica en Guachimán. O sea, que eso cuando viene a ver, digo yo, le pueden variar la medida de cohesión y es lo que se va a escapar y no lo vamos a encontrar más. Por eso estamos aquí pidiendo justicia y ver si las personas de aquí nos ayudan a que él se ha trasladado allá para que allá pague por lo que se hizo. Juan del Yunelke Elizaldo Mato, asesino que me le quita la vida a mi niño de 21 años de edad. Rafael Jacinto Amancio. Yo pido, por favor, la pena máxima que se le pueda echar a esa persona. ¿Cuándo fue usted hecho? El día 9 del mes 12 de este año, en la Loma El Chivo, discoteca El Maya. ¿Cómo escribió el El Chivo? Bueno, mi hijo no conocía a esa persona. El problema era con otra persona. Y el hijo mío salió de la discoteca y él le pegó el tiro, porque estaba tirando tiro como un loco, ahí, fuera. Bueno, la policía, siempre que yo iba al destacamento me decían, sí, el trabajo se está haciendo, el trabajo se está haciendo, pero ya vamos, estamos en el mes 9, ya salió el mes 9 y ahora fue que por aquí, por este lugar, fue que fue apresado en un caso atracando, que eso era lo que hacía, lo que hace. Ese es su trabajo, atracar. Allá en Santo Domingo no hay un lugar que ese señor no tenga un video que lo ha atracado, lo ha atracado todos los lugares.